antes de empezar a pintar el círculo cromático vamos a explicar qué es un círculo cromático es un mapa del color o mejor dicho un mapa de las mezclas de colores vamos a utilizar los tres colores pigmento primarios amarillo magenta y cian he dibujado un triángulo en el interior de nuestra circunferencia pequeña que marca precisamente cuáles son las porciones correspondientes a los tres colores primarios amarillo magenta y cian pues bien lo que vamos a hacer en los pasos intermedios es precisamente mezclar el color en diferentes proporciones vamos a poner como ejemplo el paso entre el magenta y el amarillo imaginemos que cada color está formado por cuatro porciones en este caso serían cuatro partes de magenta es un color magenta puro un color primario que no puede obtenerse por la mezcla de otros colores este tendría una menor proporción de magenta y algo de amarillo en este caso nos vamos a encontrar con un color secundario que es aquel que se forma por la mezcla a partes iguales de colores primarios es decir un 50% de magenta un 50% de amarillo y en este de aquí nos encontraríamos un color que tiene un pequeño porcentaje de magenta y un gran porcentaje de amarillo como digo vamos a imaginarnos que cada color tiene cuatro partes en este caso encontramos que las cuatro partes son magenta en este otro caso hay tres partes de magenta y una de amarillo en este caso hay dos partes de magenta y otras dos de amarillo 50% 50% y en este caso nos encontramos una parte de magenta con el amarillo ocurre al revés tenemos cuatro partes de amarillo en su porción correspondiente y después la proporción será decreciente tres partes de amarillo y una de magenta dos partes de amarillo dos partes de magenta una parte de amarillo y tres de magenta y ya volveríamos a llegar al magenta puro voy a hacer este mismo esquema con los pasos del magenta al cian y del cian al amarillo de acuerdo así vamos a encontrar que tenemos tres colores este de aquí este de aquí y este de aquí y este de aquí que se distinguen por estar formados por colores primarios al 50% en la misma cantidad es donde nos vamos a encontrar los colores secundarios el rojo el morado o violeta que vemos que está formado al 50% de azul y 50% de magenta y el verde formado por un 50% de azul y un 50% de amarillo ahora que tenemos esto claro vamos a empezar a pintar y vamos a empezar a mezclar colores vamos a empezar pintando los colores primarios que son puros al 100% no necesitaremos mezclar por lo que en este caso no voy a utilizar las jeringuillas voy a mostraros también el vasito de agua y el trapo pues bien con los pinceles que tenemos vamos a calcular si somos capaces de perfilar una figura como esta con el pincel plano es posible que no que nos vayamos a salir de las líneas que están marcadas para ello es para lo que tenemos nuestro pincel redondo y fino en primer lugar tengo que comprobar cómo está la pintura en este caso parece demasiado espesa para pintar así que voy a añadirle unas gotitas de agua a la mezcla la pintura está ya bastante más diluida está un poquito más suelta y ya es cómodo pintar con ello en todo caso si creo que me he quedado corto de agua lo puedo ir añadiendo durante el proceso como digo podemos utilizar este pincel para perfilar y el otro para pintar y el otro para pintar porque utilizamos dos pinceles pues porque rellenar toda la forma con un pincel tan fino como este nos lleva más tiempo que hacerlo con el pincel plano que es un poquito más grande recargo de pintura y vuelvo es importante que extendamos bien la pintura voy a cambiar de pincel voy a cambiar de pincel al tamaño de lo que estamos pintando bien una vez que he terminado con el color amarillo como he dicho que vamos a empezar por los colores primarios voy a pasar a pintar con el magenta para ello necesito limpiar los dos pinceles tanto en agua como en el trapo que para eso lo tengo aquí y después contaré recupero mi chuleta y me doy cuenta de que tengo que contar tres espacios en blanco y después llegar al magenta uno, dos, tres al magenta le corresponde este espacio de aquí voy a limpiar los pinceles y cuando vuelva seguimos pintando ahora vuelvo a tener agua limpia y tengo los pinceles limpios veis que uno de ellos se ha teñido de amarillo esto puede ser por la fibra del pincel o puede ser porque no esté bien limpio para comprobarlo lo que hacemos es pintar sobre el trapito y ver que moja pero no mancha o también podemos comprobarlo encima de una hoja de papel blanco vemos que moja pero no pinta amarillo de acuerdo eso es porque el pincel está limpio vamos a pasar ahora a trabajar con el color magenta voy a hacer exactamente los mismos pasos que hice con el amarillo y posteriormente haré lo mismo con el cian se necesita muy poca cantidad de pintura para pintar una de nuestras porciones así que no desaprovechéis pintura no necesitamos más que lo justo vamos a echar poca pintura en la paleta repito tres espacios en blanco uno, dos y tres y en el cuarto comienzo a pintar y pincel y pincel los Y ya está. Y que no tiñen, aunque insisto, puede que la fibra esté teñida de algún color, pero esté limpio. Y voy a preparar el siguiente color en mi paleta. Compruebo la pintura. Está demasiado espesa, así que le voy a añadir un poquito de agua. Cuando tiene la consistencia que quiero, puedo empezar a pintar. De nuevo, contamos tres y en el siguiente es el lugar que le corresponde al cian. Música Una vez que he terminado los tres colores primarios, voy a pasar a los secundarios. Para ello tengo que volver a limpiar los pinceles y volver a cambiar el agua. Vamos a crear el color secundario rojo, el que resulta de la mezcla al 50% de amarillo y magenta. Este de aquí. De acuerdo. No lo colocaremos en ninguno de estos dos lugares, sino en el que es equidistante al amarillo y al magenta. Para ello, ahora sí que voy a utilizar las jeringuillas. Voy a utilizar la magenta y la amarilla. Y voy a mezclarlas al 50%. Música Cuando hago una mezcla de color, tengo que asegurarme de que todo esté perfectamente mezclado. Incluida la pintura que se pueda quedar en el talón del pincel, que es esta parte metálica. Cuando tenga la mezcla hecha, pintaré exactamente igual que había hecho con el amarillo, con el magenta y con el cian. Música 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 Vamos ahora a pintar el color secundario resultante de la mezcla de magenta y cian. El morado, que tiene un 50% de magenta y un 50% de cian. Es decir, es el que encontramos en esta porción de aquí. Para ello, una vez más, hemos cambiado el agua y hemos limpiado los pinceles. Vamos a volver a utilizar jeringuillas en nuestra paleta para aportar exactamente una parte de magenta y una parte de cian. Música Como en la otra ocasión, mezclaremos el color y vamos viendo cómo se forma el morado. Insisto en que a la hora de mezclar colores es importante que esté mezclada toda la pintura que tenemos disponible en la paleta y que tengamos cuidado con que el pincel no contenga cian puro o magenta puro en este caso, sino que todo el color está mezclado y todo el color de nuestra paleta y de nuestro pincel es perfectamente morado. Y lo pintamos de la misma manera. Música Vamos ahora con el tercer y último color secundario, el que está formado por un 50% de amarillo y un 50% de cian, el verde. Vamos a colocarlo en esta porción de aquí. Para ello, hemos limpiado los pinceles y hemos cambiado el agua. Vamos a utilizar una parte de cian y una parte de amarillo. Música A esto es a lo que me refiero. ¿Veis que en el pincel queda un poquito de amarillo y queda un poquito de azul que no han sido mezclados? Hacemos este gesto que se llama descargar. Cuando cogemos pintura se llama cargar. Cuando la volvemos a dejar en la paleta se llama descargar. Y volvemos a mezclar. Música Música Bueno, ahora que han secado todos los colores, los colores de témpera o de watts, el material que estamos utilizando, ya podemos ver cómo ha quedado nuestro círculo cromático de colores primarios, amarillo, magenta, cian y secundarios, rojo, morado y verde. Música 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 Música